hola qué tal en esta ocasión les presento un driver ACDC para alimentarles de alta potencia que puede ser de 1 W a 5 W como ven este es todo el circuito del driver aquí tenemos la entrada de voltaje de la RECN FK110 el filtrado, su fusible y su termistor aquí tenemos los capacitores de filtrado, el puente de diodo y los transistores, en este caso el transistor de potencia es un MJ13005 y un pequeño transformador de ferrita en este caso este transformador lo podemos reciclar de una fuente de un viejo cargador sin la necesidad de modificarlo solo debemos identificar los pines del primario y los pines del secundario y listo el circuito funciona sin necesidad de modificar el transformador como ven aquí tenemos el LED de alta potencia en mi caso es un LED de 1 W de color blanco el circuito básicamente es una fuente conmutada autosilante como la que ya he presentado en vídeos anteriores pero solo que en vez de obtener un voltaje de salida en el secundario nada más se utiliza para hacer oxidar la fuente y de ahí mismo se rectifica y se almacena un pequeño capacitor para alimentar el LED este circuito también controla la corriente que le llega al LED el cual en este caso es de 300 miliamperios a 3.3 volts en caso de alimentarle de más potencia solo hay que calcular la resistencia que se encuentra de bajo valor que se encuentra en la resistencia que se encuentra en la base del transistor S9014 y con solo calculada resistencia ya podemos alimentarle que nosotros deseemos bueno aquí tenemos todo ya listo solo vamos a encenderlo a ver que tal funciona el LED de alta potencia, la fuente y la entrada de alimentación de 110 vamos a conectarla bueno ahí ya tenemos el LED funcionando no se olviden de colocarle un disipador de calor a los LED de alta potencia ya que esto se calienta y si no se les coloca disipador de calor se pueden quemar se quemarán prematuramente mejor dicho es importante es importante nunca tocar el LED los pines de conexión del LED cuando está encendido ya que este circuito no tiene aislación galvánica de voltaje de red con el voltaje de salida hacia los LED no tiene aislación galvánica y si lo tocamos corremos el riesgo de recibir un choque eléctrico muy fuerte lo hemos apagado tenemos otra vez encendido el transistor MJE13005 no necesita disipador con los LED de 1W pero con LED mayores a 1W hay que colocarle un pequeño disipador por seguridad bueno ahí tenemos el circuito y bueno eso es todo nos vemos en el próximo video vamos a ver